Hey Richard, lo tuyo, esta vez sin palabras Solo y triste sin tu amor, con rumbo a cualquier lugar Voy por la vida, con herido el corazón Ya no creo en nadie más, por tus mentiras Fuiste mi gran amor, eres toda mi ilusión La más querida, mi vida yo te entregué Mis sueños, mi corazón y tu mentiras Yo solo quiero olvidarte, jamás podré perdonarte No quiero verte jamás, no vuelvas nunca más Yo solo quiero olvidarte, jamás podré perdonarte No quiero verte jamás, no vuelvas nunca más Suena ese timbal, Omarcito Tú fuiste mi gran amor, eras toda mi ilusión La más querida, mi vida yo te entregué Mis sueños, mi corazón y tu mentiras Yo solo quiero olvidarte, jamás podré perdonarte No quiero verte jamás, no vuelvas nunca más Yo solo quiero olvidarte, jamás podré perdonarte No quiero verte jamás, no vuelvas nunca más Yo solo quiero verte jamás, no vuelvas nunca más Yo solo quiero verte jamás, no vuelvas nunca más Gracias.